Hola, en este vídeo voy a explicar cómo, a base de un diagnóstico con la rueda de crecimiento, vamos a definir un proyecto Aprender a Crecer. Este es el segundo paso en la metodología de siete pasos. Es el objetivo de pensar qué tipo de proyecto vamos a lanzar y estructurar este proyecto. Hay, primeramente, cuatro posibilidades a partir del diagnóstico de ideas mejoras. La primera es que una empresa individual tome el diagnóstico y empiece con algunas mejoras puntuales. Por ejemplo, está mal organizado la vigilancia de competidores. Vamos a definir los cinco competidores más importantes y vamos a proceder a vigilarles sistemáticamente, definir los roles en la empresa, quién lo va a hacer. Entonces ya es una pequeña actividad, pero no es un gran proyecto Aprender a Crecer. Podemos seguir con otros puntos flacos para mejorarlas. Pero también podemos utilizar varios estos puntos flacos como una base de lanzar un proyecto. Por ejemplo, nuestra empresa quiere exportar a otros países, quiere lanzar nuevos productos y servicios. Entonces vamos a definir un proyecto de, por ejemplo, lanzar un nuevo servicio. Pero este proyecto de lanzar un nuevo servicio vamos a combinar de mejorar la vigilancia para nuestra empresa porque tenemos que saber si estos servicios ya son dados por nuestros competidores. Una empresa vasca que participó en nuestro proyecto, por ejemplo, solamente por el proyecto Aprender a Crecer se dio cuenta que lo que quería hacer ya habían hecho sus competidores. Entonces este proyecto Aprender a Crecer sirvió de mejorar su observación del entorno para saber qué productos podemos lanzar. Normalmente ejecutamos un proyecto Aprender a Crecer en una red de empresas que también intercambian sus experiencias. Esta red puede funcionar sin definir grandes proyectos internos, solamente intercambiando buenas prácticas. Por ejemplo, buenas prácticas, cómo vigila una empresa su entorno. Una empresa quizás tiene un sistema bien desarrollado, otra empresa puede aprender esto. O cómo podemos utilizar mejor nuestros empleados para generar ideas para nuevos productos. O cómo usted está motivando a sus colaboradores para tomar iniciativas. Entonces ahí puede ser una red que está intercambiando buenas prácticas a la base de las 16 preguntas del diagnóstico. Pero podemos ir más allá y eso es lo que estamos haciendo normalmente. Entonces es una red de empresas, por ejemplo, 10 empresas. En esta red cada empresa define su proyecto de mejorar su proyecto de mejora y se intercambian experiencias, se utilizan sinergias, se están formando la gente conjuntamente. Por ejemplo, varias empresas querían vender más activamente. Entonces lo que organizamos en un consorcio, un pequeño curso como vender mejor. O otras empresas tendrían las dificultades de organización interna. Varias empresas tenían este problema. Entonces organizamos este pequeño curso para compartir el conocimiento. El tipo de proyecto que una empresa va a desarrollar depende también de su nivel de gestión y su enfoque de gestión. Por ejemplo, si tenemos una empresa con poca involucración de los colaboradores con la gestión autocrática y la empresa no tiene experiencias con procesos participativos de cambio, ahí la empresa puede iniciar un proyecto bastante simple con resultados a corto plazo para ganar la confianza si con la delegación de tareas a equipos podemos estar exitosas. Un ejemplo es una empresa que empezó con un proyecto con la metodología 5S de los japoneses para mejorar orden de limpieza en el puesto de trabajo. Entonces se establecieron grupos de trabajo que mejoraron la organización al nivel de los puestos de trabajo y una vez hecho esto, la empresa se lanzó a proyectos más complicados. Pero si estamos en una empresa que ya tiene una amplia experiencia con proyectos más complejos, podemos definir un proyecto, por ejemplo, de definir nuevos productos o un proyecto de lanzarnos a nuevos mercados o fidelizar a los clientes o iniciar la venta vía internet. Ahí no hay límites. Lo importante es que este proyecto que definimos sea un proyecto que tenga un objetivo muy claro de negocio y que lo utilizamos también para mejorar nuestras capacidades de competir. Entonces, una vez definido entre el empresario, el grupo directivo y el coach del crecimiento, la idea del proyecto, por ejemplo, queremos lanzar nuevos productos a base de nuestra tecnología de extrusión que tenemos, el empresario está formando un equipo de trabajo y este equipo de trabajo va a ejecutar el proyecto ayudado, apoyado por el coach. Para crear un equipo de trabajo es importante que no solamente se integre la gente que ya sabe todo, pero que se trata de configurar un equipo de trabajo de tres o cuatro personas, donde hay gente joven, donde hay gente experimentada, donde hay gente de distintas unidades de la misma empresa, por ejemplo, de ventas, de producción o de la administración, así mejorando la integración en la misma empresa. Y este equipo de trabajo va a elaborar el plan de proyecto, hacer el planning del proyecto. Esto no hace el empresario porque es el primer paso de aprender. Entonces, el empresario actúa casi como un cliente de este equipo de proyecto. Es muy importante que él se comprometa, que él define los objetivos de negocio y delega, empodera al equipo del proyecto y también asigna los recursos porque eso toma tiempo y toma las decisiones cuando hace falta. El equipo de trabajo planifica, ejecuta, implementa y controla el proyecto, identifica y gestiona riesgos y comunica los resultados. Es muy importante que el equipo de proyecto actúe de una manera proactiva y no espera hasta que el empresario diga hay que hacer esto, hay que hacer otra cosa. El facilitador o el coach apoya al equipo de proyecto en su trabajo, en la planificación, en la búsqueda de soluciones, es también el enlace con el empresario y asegura que las decisiones necesarias sean tomadas. Entonces, planificando un proyecto, objetivos de negocio pueden ser, por ejemplo, lanzar tres nuevos productos hasta el fin de año como resultado de una competencia de ideas entre los empleados o una empresa argentina, doblar las exportaciones a Brasil en el lapso de los próximos 15 meses o crear un nuevo servicio de mantenimiento. La meta puede ser que en los próximos dos años llegamos a un 30% de nuestra facturación por servicios que ahora estamos casi solamente vendiendo maquinarias. Los objetivos de aprendizaje podrían ser, por ejemplo, habilitar el equipo de gestionar un proyecto. El equipo puede aprender de la solución sistemática de problemas. El equipo o los involucrados que después tienen que poner en práctica e implementar el proyecto quizás tendrían que mejorar el dominio del inglés o los argentinos el dominio del portugués. También puede haber competencias como vigilar la competencia, cómo mejorar la comunicación interna, trabajo efectivo en grupo, equipo. Entonces, hay varios objetivos de aprendizaje que nos vamos a fijar con el fin de ejecutar el proyecto de una manera exitosa. Para definir los objetivos de aprendizaje, utilizamos la herramienta de la matriz de competencias. Entonces, vamos a definir las competencias necesarias. En el ejemplo que usted ve aquí, por ejemplo, gestión de proyectos, análisis de mercado y proceso de venta en el exterior. Y tenemos las personas como Pepe, María, Iñaki y Celia. Y cada uno se evalúa con sus competencias. Y vemos en nuestro ejemplo, por ejemplo, que Pepe es el experto en gestión de proyectos. Entonces, normalmente se asignaría a este experto también la teoría de liderar el equipo. Pero él no va a aprender mucho liderando el proyecto. Entonces, quizás María y Iñaki, que tienen ya una cierta experiencia, pero no son muy grandes expertos, pueden ser líderes de este proyecto y pueden aprender más. O podemos hasta poner Celia, que solamente tiene conocimientos básicos, a liderar el proyecto para que ella aprenda cómo liderar un proyecto y los otros le van a apoyar y transferir su conocimiento. Así, el proyecto al principio va a basarse en esa matriz de competencia. Y esta matriz de competencia lo vamos a rehacer al final del proyecto para ver qué hemos aprendido en el mismo proyecto. Bueno, el equipo apoyado por el facilitador prepara el documento de proyecto con el título, con el problema de la justificación, los objetivos de negocio, de aprendizaje, las etapas entregables, las fechas y los recursos y los somete al empresario, el empresario o dice, bueno, hay que cambiar algo o él dice, estoy de acuerdo, apruebo este proyecto y encarga la ejecución del proyecto. Una vez realizado esto, el equipo se lanza para ejecutar el proyecto y el empresario queda al margen del proyecto, él está informado, toma las decisiones, pero no se integra en el equipo del proyecto. ¿Cómo se ejecuta el proyecto? Van a ver en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!